Shakira se sorprende con su doble de Guanajuato y espera conocerla algún día. A través de las redes sociales, las barreras geográficas se desvanecen y los talentos se emergen para alcanzar la fama mundial. En esta ocasión, nos encontramos con una historia que ha conmovido a miles de personas. Teresa Juárez, una talentosa cantante invidente, ha cautivado los corazones de los internautas con su increíble habilidad para imitar a Shakira. Recientemente, un video de Teresa imitando a la famosa cantante colombiana se volvió viral en TikTok. La sorpresa surgió cuando el material llegó a manos de Shakira misma, quien quedó asombrada por el talento de la Shakira de Guanajuato. Entre halagos y admiración, la artista expresó Lo hace muy bien, ojalá algún día la conozca. Este encuentro virtual entre dos voces extraordinarias es una muestra más del poder de las redes sociales para conectar a personas de diferentes partes del mundo. Teresa Juárez no es la única en haber conquistado las redes y alcanzar la popularidad. En Guanajuato, hemos sido testigos de cómo talentos locales, como Santa Fe Clan, Mediometro, Mona y Wendy Guevara, han dejado su huella en la industria gracias a su presencia en plataformas digitales. La historia de Teresa es aún más especial. Durante más de una década, ha compartido su pasión por la música en las calles de León y las callejuelas de la capital de Guanajuato. Su voz, tan similar a la de Shakira, le ha hecho ganarse el sobrenombre de La Shakira de Guanajuato. Además, su esposo Adrián Anguiano, quien también es invidente, la acompaña en esta travesía musical que les permite sustentarse a ellos mismos y a su hija. Pero la historia no termina aquí. Shakira considera que las imitaciones de su voz son un homenaje y motivo de agradecimiento. Un motivo para encontrarme muy agradecida, así lo expresó la cantante colombiana. Por ello, mencionó su deseo de conocer a Teresa Juárez en persona. ¿Qué nos depara el futuro? Tal vez en un próximo encuentro, estas dos talentosas mujeres puedan unir sus voces en un dueto inolvidable. Este sería un paso gigante para incrementar aún más la popularidad de la colombiana y brindarle a Teresa la oportunidad de que más personas disfruten de su prodigiosa voz. La emoción y el orgullo se hicieron presentes cuando Dark Queen 2020, usuaria de TikTok e hija de la Shakira de Guanajuato, agradeció a Shakira por sus palabras. ¡Qué orgullo que la mismísima Shakira haya hablado de mi mamá! ¡Gracias! Las redes sociales han abierto un mundo de posibilidades para aquellos que tienen talento y desean compartirlo con el mundo. La historia de Teresa Juárez nos inspira a creer en nuestros sueños y a aprovechar las herramientas que la tecnología nos brinda para alcanzar la grandeza. Día de Gracias a mi para ver el Metrales ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.